A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la situación migratoria en la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, ha generado una creciente preocupación entre activistas y migrantes. Existe el temor de que las políticas migratorias norteamericanas se vuelvan aún más restrictivas, lo que podría provocar un tapón migratorio en la región afectando a miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Las posibles victorias tanto del expresidente Donald Trump como de la actual vicepresidenta Kamala Harris son vistas con incertidumbre, ya que ambos han propuesto endurecer las medidas de control fronterizo. La preocupación en Tapachula no solo se centra en la política estadounidense, sino también en el impacto directo sobre la región. Activistas locales temen que las deportaciones, la persecución de migrantes y la criminalización del fenómeno migratorio aumenten, afectando a grupos vulnerables como niños y mujeres. Además, empresarios de la región temen que una eventual victoria de Harris incentive aún más la migración, exacerbando la crisis en la frontera sur de México. A pesar de que las detenciones de migrantes en la frontera norte han disminuido, la migración irregular a través de México ha aumentado de forma alarmante. Más de 712 mil personas cruzaron el país en la primera mitad del año, lo que ha creado una situación insostenible en ciudades como Tapachula, donde muchos migrantes están varados a la espera de documentos o citas para continuar su trayecto. La aplicación CBP-1 ha sido una herramienta utilizada por algunos, pero no ha resuelto la crisis. En este contexto, los migrantes en Tapachula ven las elecciones en Estados Unidos como un factor determinante en su futuro. Muchos temen que si no logran avanzar antes de los comicios, sus esperanzas de llegar a Estados Unidos se vean truncadas. La incertidumbre crece ante la posibilidad de que Trump llegue al poder, ya que es conocido por sus duras políticas migratorias, lo que podría complicar aún más la situación para aquellos que buscan mejores oportunidades.